El segundo Oscar de Mejor Director para Alfonso Cuarón por Roma confirma el éxito de los realizadores mexicanos en Hollywood, ahora con una película autobiográfica en español y lengua indígena, en un momento difícil por la relación con Estados Unidos. Dores mexicanos en Hollywood, ahora con una película autobiográfica en español y lengua indígena, en un momento difícil por la relación con Estados Unidos. Dores mexicanos en Hollywood, ahora con una película autobiográfica en español y lengua indígena, en un momento difícil por la relación con Estados Unidos. El drama de Netflix, filmado en blanco y negro, con elenco y equipo netamente mexicanos, y que marcó el regreso de Cuarón a rodar en su país después de 16 años. Se llevó tres de las diez estatuillas por las que competía afganos, y que marcó el regreso de Cuarón a rodar en su país después de 16 años. Para un sector de la crítica local, Roma confirma el lugar privilegiado del que gozan realizadores mexicanos en la nación. Vecina en tiempos de Donald Trump, pero también la necesidad de que estas películas sean reconocidas dentro de su país. La proyección que alcanzó este filme es histórica, y es benéfico para el cine mexicano, añadió el cineasta. La historia de éxito de los mexicanos en el Oscar empezó en 2014 cuando Cuarón y Emmanuel Lubezki lograron la hazaña con gravedad, protagonizada por Sandra Bullock y que ganó siete premios, incluidos mejor director y mejor fotografía. Manuel Lubezki lograron la hazaña con gravedad, incluidos mejor director y mejor fotografía. Manuel Lubezki lograron la hazaña con gravedad, protagonizada por Sandra Bullock y que ganó siete premios, incluidos mejor director y mejor fotografía. En 2015, Alejandro González Iñárritu regresó con Bergman, que lo coronó como mejor director, además de ganar los premios a mejor película, fotografía y guión original. Un año más tarde obtuvo su segundo Oscar de dirección con el renacido Héctor, además de ganar los premios a mejor película, fotografía y guión original. Un año más tarde obtuvo su segundo Oscar de dirección con el renacido Héctor, además de ganar los premios a mejor película, fotografía y guión original. Un año más tarde obtuvo su segundo Oscar de dirección con el renacido Héctor, además de ganar los premios a mejor película, fotografía y guión original. Un año más tarde obtuvo su segundo Oscar de dirección con el renacido Héctor, en noviembre de 2017, el proyecto interactivo Sal y Arena le valió un Oscar especial, los que entrega la Academia Fuera de Competición, a González Iñárritu y, unos meses después, en 2018. Su colega Guillermo del Toro ganó la Estatuilla a mejor director por la Forma del Agua Academia Fuera de Competición, a González Iñárritu y, unos meses después. En 2018, su colega Guillermo del Toro ganó la Estatuilla a mejor director por la Forma del Agua Academia Fuera de Competición, a González Iñárritu y, unos meses después. En 2018, su colega Guillermo del Toro ganó la Estatuilla a mejor director por la Forma del Agua Academia Fuera de Competición, a González Iñárritu y, unos meses después. En 2018, su colega Guillermo del Toro ganó la Estatuilla a mejor director por la Forma del Agua. Hollywood se dio cuenta que en México se están haciendo cosas muy interesantes, pero no solo en Estados Unidos. También en Europa, donde los cineastas mexicanos ocupan un lugar importantísimo, dice el crítico e investigador Rafael Aviña. También en Europa, donde los cineastas mexicanos ocupan un lugar importantísimo, dice el crítico e investigador Rafael Aviña. Los Unidos. También en Europa, donde los cineastas mexicanos ocupan un lugar importantísimo, dice el crítico e investigador Rafael Aviña. Los Unidos. También en Europa, donde los cineastas mexicanos ocupan un lugar importantísimo, dice el crítico e investigador Rafael Aviña. Así como los llamados tres amigos Cuarón, del Toro e Iñárritu han ganado un sitio privilegiado en Hollywood. Otros realizadores como Amat Escalante, Carlos Reigadas y Michelle Franco han hecho lo propio en festivales europeos como Cannes, Berlín y Venecia. En Hollywood. Otros realizadores como Amat Escalante, Carlos Reigadas y Michelle Franco han hecho lo propio en festivales europeos como Cannes, Berlín y Venecia. En Hollywood. Otros realizadores como Amat Escalante, Carlos Reigadas y Michelle Franco han hecho lo propio en festivales europeos como Cannes, Berlín y Venecia. En Hollywood. Otros realizadores como Amat Escalante, Carlos Reigadas y Michelle Franco han hecho lo propio en festivales europeos como Cannes, Berlín y Venecia. Los mexicanos conquistando Hollywood y otros lugares en Europa, eso definitivamente seguirá, es un tren imparable, subrayó a Viña en Europa, eso definitivamente seguirá, es un tren imparable, subrayó a Viña en Europa, eso definitivamente seguirá, es un tren imparable, subrayó a Viña. El fenómeno Roma no solo visibilizó a las trabajadoras del hogar a través del personaje de Clío interpretado por la actriz de origen indígena Yalitza Aparicio, sino que mostró el arraigado clasismo y racismo de la sociedad mexicana, así como el tema migratorio. Dado por la actriz de origen indígena Yalitza Aparicio, sino que mostró el arraigado clasismo y racismo de la sociedad mexicana, así como el tema migratorio. Dado por la actriz de origen indígena Yalitza Aparicio, sino que mostró el arraigado clasismo y racismo de la sociedad mexicana, así como el tema migratorio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien felicitó a Cuarón por su éxito, a pesar de reconocer que no ha visto la película, dijo que en el país aún hay mucho racismo. No ha visto la película, dijo que en el país aún hay mucho racismo. Do a Cuarón por su éxito, a pesar de reconocer que no ha visto la película, dijo que en el país aún hay mucho racismo. Como artistas nuestro trabajo es mirar a donde otros no lo hacen, agregó. Es mirar a donde otros no lo hacen, agregó. Es mirar a donde otros no lo hacen, agregó. Es mirar a donde otros no lo hacen, agregó. Al discurso del cineasta mexicano se añade una reciente sesión fotográfica para la revista W donde Aparicio posó junto a la valla fronteriza de Tijuana, que divide México y Estados Unidos. Fica para la revista W donde Aparicio posó junto a la valla fronteriza de Tijuana, que divide México y Estados Unidos. Fica para la revista W donde Aparicio posó junto a la valla fronteriza de Tijuana, que divide México y Estados Unidos. Gica para la revista W donde Aparicio posó junto a la valla fronteriza de Tijuana, que divide México y Estados Unidos. Para la mala fortuna del presidente estadounidense, los mexicanos hacen muy buenas películas, por lo tanto reciben los Oscar que se merecen, añadió. Para el académico de la Universidad de San Diego y experto en temas fronterizos, David Serg, Roma llega en un momento crítico de la relación binacional, principalmente desde la perspectiva humanista, David Serg, Roma llega en un momento crítico de la relación binacional, principalmente desde la perspectiva humanista, David Serg, Roma llega en un momento crítico de la relación binacional, principalmente desde la perspectiva humanista, David Serg, Roma llega en un momento crítico de la relación binacional, principalmente desde la perspectiva humanista. Ha habido otras películas extranjeras que merecían un Oscar, pero el triunfo de Roma es muy simbólico, en términos políticos, por la larga, estrecha y profunda relación que existe entre ambas naciones, explico ser. Es muy simbólico, en términos políticos, por la larga, estrecha y profunda relación que existe entre ambas naciones, explico ser. Es muy simbólico, en términos políticos, por la larga, estrecha y profunda relación que existe entre ambas naciones, explico ser. Los críticos coinciden en que el paso triunfal de Roma por festivales, y galardones deja un inmenso reto para el cine mexicano, despertar el interés del público en ver cine de calidad y no solo las películas más comerciales. Deja un inmenso reto para el cine mexicano, despertar el interés del público en ver cine de calidad y no solo las películas más comerciales. Deja un inmenso reto para el cine mexicano, despertar el interés del público en ver cine de calidad y no solo las películas más comerciales. ¡Suscríbete al canal!